Los agricultores han decidido que van a seguir, ¿sabes? Porque dicen que no van a dejar de protestar. Es que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Animos a seguir estando bien. Aquí vamos a darlo todo porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Cada día perdemos miles de euros en el campo y seguimos adelante. No nos llueve. El gobierno, la asociación es de nuestro lado y sin embargo seguimos. ¿Por qué no vamos a seguir aquí? No sé, señores, qué previsiones tienen ustedes. Inmediatamente vamos a pasar con una batería de noticias para centrar a nuestros telespectadores en lo que va a ser este próximo fin de semana de manera muy especial en la capital de España que es el lugar que han decidido en esta tractorada llegar durante este fin de semana. Bueno, yo creo que el campo es un sector estratégico en cualquier economía y en la española, por supuesto. Creo además que son las personas que están, bueno, pues con un trabajo francamente duro dependiendo mucho del azar en el sentido de la providencia, en el sentido del clima, con lo cual puedes hacer mucho trabajo que es duro y encima no tener el fruto de tu trabajo porque en cualquier momento, en una noche, cambia radicalmente el clima y puede echar a perder una cosecha o gran parte de la cosecha. Creo que es una gente a la que especialmente hay que cuidar. Evidentemente se ha subvencionado mucho al campo para que no produzca. Y ese es el... Qué contrasentido y qué perversión. Y ese es la perversión. Esa es la perversión. De Europa. De Europa. De Europa. Y ahora con la Agenda 2030 dice, oye, te quito la subvención y además tienes que arrancar olivos, tienes que arrancar vides, no pongo las mismas condiciones fitosanitarias para los productos de Marruecos, con lo cual tú estás en franca desventaja. En fin, es inadmisible la situación. Yo desde luego estoy totalmente con los agricultores. Y oye, pues desgraciadamente los atascos que hemos tenido, pues bienvenidos sean porque es una muy justa reivindicación y que hayamos de apoyar absolutamente todos los españoles. Sin ideología. Es un tema estratégico para España. Es nuestra independencia alimentaria. Es nuestra dieta. Es que hasta el aceite de oliva, estos socialistas, hasta el aceite de oliva, que además ya cualquier médico te dice que en la dieta es fundamental el aceite de oliva, lo han puesto ya prohibitivo. Si es que nos llevan a la ruina. Nos llevan a la ruina. Y eso se ve traducido en la cesta de la compra que todo el mundo hace. Salvo a la casta política que tenemos ahora mismo, que tanto decían de los que estaban enfrente, que son ahora ellos los que ejercen esa función de ser los primeros. Es decir, la élite política y la élite económica en España. Es decir, la clase asquerosa política que tenemos ahora mismo. Es decir, de lo que ahora mismo nos gobierna. Es decir, ¿os acordáis cuando salíamos a la compra con 60 euros y llenabas un carro? Pues ahora mismo, escucha ya, pero eso que a lo mejor... Y el problema está, y en alusión a lo que decía Juan de Dios, es decir, eso está hasta que alguien no pueda pagar esa cantidad. En el momento en el que no haya en el mercado determinados productos porque no lleguen o porque sean excesivamente caros y hasta incluso a las grandes superficies no les interese venderlos. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Hay estados en la Unión Europea, como por ejemplo Bulgaria, que una revolución agrícola, o sea, que Teoro Shishkov, el dictador búlgaro, encabezó una revolución y además originada en el campo. Es decir, por el propio campo. O sea, estamos viendo una situación que, y yo creo que no es a nivel español solo, es decir, no solo a nivel España, sino a nivel en general, Europa. Es decir, las cuotas de mercado en las que se ha marcado y hace, como no sé quién decía antes de los compañeros, es decir, en Andalucía, no sé si os acordáis que hasta incluso hacían trampas para, en el conteo de los olivos, cuando se hacían las imágenes por avión, pues para que subvencionaban por el número de olivos que tenías plantado. Entonces, la gente dibujaba o hacía, como si dijéramos, olivos falsos para que estuviera subvencionado y que se les pagara. Independientemente de todo eso, es un sector primario, pero es tan necesario como, y mucho más que la casta, porque la clase política que tenemos ahora mismo que dirige. Es decir, necesario porque va en ello el alimento, va el alimento de las personas que formamos el país y de nuestros hijos. Es decir, con lo cual, si hay que cuidar algo, es la ganadería de la agricultura. Cosa que esta gente, lo obvia absolutamente, y se ciñe exactamente al marco, pasó lo mismo con la pesca. Pasó exactamente lo mismo con la pesca. Y el problema que tenemos terrible con el problema con Marruecos y el Banco Saharaui. Gracias.